Unidas a las Américas está en Florida, una ciudad del interior de Uruguay, con nuestra ganadora de la convocatoria de este año. Pío Fuego es un ejemplo perfecto de cómo se puede combinar un negocio sustentable y además dar segundas oportunidades. Esta es una historia que da esperanza a nuestro planeta y las personas que viven en él. El Pío Fuego nace como la solución a dos problemas que nos inquietaban. Uno eran los desechos de poda, que lo único que hacían era contaminar toda la comunidad donde vivíamos. Y en un segundo lugar, dar oportunidades laborales a personas que no tenían acceso al trabajo y que estaban dejadas de lado en la sociedad, ayudándolas a reinsertarse en la sociedad, primero dándoles trabajo adentro de la cárcel mientras estaban recluidas, y luego afuera cuando pueden recuperar la libertad. La poda se recoge por toda la ciudad, se va recolectando todos los días, se lleva a la planta de videofuego donde se procesa, se selecciona la poda que sirve y la poda que no. Gestionamos la poda y producimos dos productos, uno es el pellet combustible y el otro es el mulch. Con el pellet es indicado para calderas de combustión a leña, estufas de combustión eficiente, es un combustible ecológico, un combustible verde, amigable con el medio ambiente, no produce CO2, es reciclado porque es la poda que se recicla, vuelve, sale de la tierra y vuelve a la tierra. El segundo producto es el mulch, que se obtiene simplemente chipeando la poda que no llega, y es un producto que se usa para cubrir pisos, para proteger canteros, para darle un lado decorativo, y también se puede usar como compost y para agregar a las huertas. Esas personas que están en infracción con la ley penal puedan trabajar de una forma ambientalista, progresista, humanitaria, pero que puedan trabajar. Deberían aparecer muchísimos más biofuegos dentro de cualquier centro de rehabilitación. Lo que está bien, de donde sea, me parece que hay que tomarlo y replicarlo. Más nosotros que somos un país chiquito, con poco se puede replicar en todo el país. Si bien Biofuego nació en la ciudad de Florida, nuestra intención es replicarlo en otros centros penitenciarios de todo el país, y también dentro de un futuro no muy lejano, salir al mundo. Con mi trabajo me siento útil y me estoy autoabasteciendo a los sustencillos principales que necesitamos acá, como lo de higiene, también mantengo a mi hijo que se encuentra afuera. Digo, es muy importante, pero es más importante el hecho de estar trabajando no solo por lo económico, sino por ocupar la cabeza y estar haciendo algo útil y fructífero para el día de mañana cuando uno egrese de este lugar. Es algo positivo, o sea, tenés para devolverle a la sociedad algo con tus conocimientos que aprendiste en la vida. Si bien Biofuego es una empresa de triple impacto, que es un impacto medioambiental, productivo y social, el ADN de la empresa es poder devolver o dar oportunidades. Yo en mi vida he tenido muchas segundas oportunidades, muchísimas, y bueno, ya es hora de replicarlas y de darlas a personas que no las han tenido. En Biofuego hacemos eso, somos creadores y hacedores de oportunidades. Hacemos el bien sin mirar a quien, todas las merecemos. ¡Gracias!